¡Hey! Muy buenas a todos, chicos de casa, aquí el Arquitecto y yo Si estamos haciendo un video un tanto diferente a lo que vendría trayendo yo el canal En esta ocasión vendríamos trayendo lo que vendría siendo Un video tutorial Sobre como hacer Una foto como 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 una miniatura prácticamente como esta En En un iPhone o iPod Porque es lo único para que esta Y este ya esta hecho Déjame Borrarlo Por así decirlo, entonces otra vez vamos a Foto, entonces aquí Tenemos que dar click al medio de la pantalla Y le damos a foto albuns Entonces escogemos la que queremos Voy a hacer otra vez la misma porque fue que hice un video entonces me salió mal Entonces voy a hacer lo mismo Prácticamente Después que pongas el fondo Así como lo que quieras, le tienes que dar A las tres rayitas si quieres agregar una imagen Por ejemplo Le doy aquí Le doy a mi skin Le doy Si quieren que les explique como Si quieren que les diga como hacer un Quitarle el fondo A un skin de Minecraft Solo tienen que decírmelo Y yo los Y los comentarios Y yo obviamente lo haré Para ser lo más grande El personaje Le vas a dar size Lo agrandas todo lo que quieras Por ejemplo Después le da el with it Es para ponerlo flaco Me gustaría ponerlo así Para que no se vea tan mal Entonces Yo quería traer un poquito Aquí hasta así Así Entonces al size Bajarlo O el height Bajarlo un poco Y así Perfecto Perfecto Aquí para hacer un texto Lo que tienes es que darle Al fondo Entonces se va a aparecer Este texto que dice Act text Le pones lo que quieras Por ejemplo Yo le pongo Dargeado 582 O Si Dargeado 582 Porque no tengo tiempo Para Hacer otro Otro Dar 572 Mira 582 Tiene que ser La mayúscula Aquí está Donde Entonces aquí lo ponemos Como queramos Aquí le ponemos El font Ese es el estilo Aquí donde dice estilo Le puedes poner el color Como tú quieras Exactamente Yo lo tengo así Pues para que Esto es para ponerle Un background Si le quieres ponerle Un background Por ejemplo Blanco O lo que sea Yo lo que hago es que Le bajo todo El wedding Es para ponerlo Un background Pequeño Yo doy estilo Porque yo siempre Le pongo el estilo Le pongo como que Las sombras El blur El blur no tanto El espacio No Alto Algo Donde era Creo que era aquí Stroke Si los bordes Los bordes Vamos a Dejarlo Así Para que tampoco Para cambiarle un poco El color Porque si lo pongo negro Se va a ver bien Pero tampoco es una gran cosa El alfa Es para poner las sombras Por ejemplo Si se la quieren poner El blur Es para ponerlo Más borroso Yo lo pongo Lo más claro posible Para que se vea así El X Es para por ejemplo De lado Si lo quieres hacer así O así Ahí me gusta así 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 El Y es para Lo mismo Para arriba Para abajo Yo lo hago así Perfecto Se ve bien ¿No? Entonces después Le das don Entonces le pones aquí El size Por ejemplo Lo quieres poner grande Lo puedes poner grande O pequeño Como que te antoje El Aquí lo puedes mover Como usted quiera Déjame volverlo A poner grande Tal que así Bien Ven como se ven Se ve mucho mejor Pero lo quiero O sea Ponerlo un poco más Size El font Está también así El tilt Ah El tilt Es para girarlo Si van a hacer Esa aplicación Primero Justo Vean las opciones Que tiene Antes de tratar De editarlo Porque Luego es complicado Encontrar lo que quieren Por ejemplo Lo que tienen que hacer Es entrar a la aplicación Entonces ver todas Las opciones que tienen Antes de hacer La imagen que quieren Poner una imagen Aleatoria Y Bueno Es recomendados Es lo que quiera Es lo que queréis Pero yo no quiero Esto No 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 quiero mover esto No 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 ¿Ves? Los nervios me matan Chaval Ahí Ojo Justo Ahí Bien Lo pongo aquí Entonces el personaje Lo pongo aquí arriba Así Sí, así Entonces el título Lo muevo para arriba Tal que así ¿Ven? Que no se ve tan mal Si le quieren agregar Los objetos Pues le dan aquí Entonces le dan Add item Lo que quieran El square crop Es como para Achicarlo Por ejemplo Si lo quieren poner Autofit Por ejemplo Así Es como ustedes quieran La verdad es como ustedes quieran Yo lo doy aquí Pues porque Eso es como para enfocarlo bien Pero yo lo dejo así Porque eso va a ver Mi portada de De YouTube Pues De la portada Para grabar las fotos Para grabar las fotos Vendría yendo aquí Y le das Save image Y listo Dice que la guarda y tal Entonces vas a las fotos Y ahí está Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden darle like Suscríbanse Comentar Comenten si quieren que yo haga El video sobre Como quitarle el fondo O sea la parte de atrás El background A lo que vendría siendo El skin Y yo lo haré con gusto Y Bueno chicos Nos vemos en el siguiente Vídeo Chao Chao